La primera iniciativa de emprendimiento de economía y liderazgo, nos quedamos con el pensamiento de comer inteligentemente con la doctora Mariana Fleury, nutricionista, experta en estos temas y también la combinación que Mariana Fleury hace con el ejercicio, es muy interesante. Les invitamos por cierto a seguir las redes sociales de Mariana. Claro que sí, Marief Nutrición, Marico y Latina, Marief Nutrición. Excelente, Mariana nos indicaste tu concepto de comer inteligentemente, ahora cómo hacerlo, cuáles pueden ser las recomendaciones generales, porque sabemos que cada cuerpo es diferente y que deben acudir primero a su médico, sin embargo, en términos generales, ¿cuál es el concepto, los pilares fundamentales de la nutrición que todos debemos aplicar? Ok, fíjate, nosotros lo primero que tenemos que tener en cuenta es que nuestra alimentación debe ser balanceada, es decir, nosotros no podemos eliminar de nuestra alimentación del día a día ningún grupo de alimentos, cuando hablo de grupos de alimentos me refiero a las proteínas, me refiero a los carbohidratos, me refiero a las grasas. Muchas veces tendemos por mala información a satanizar los carbohidratos o a satanizar las grasas y resulta que los carbohidratos, es decir, los panes, cereales, todos estos grupos, los tubérculos, son súper necesarios para nuestro organismo. Entonces hay que partir del principio de que tenemos que consumir todos los alimentos, es decir, proteínas, grasas y carbohidratos. No podemos tener una dieta altamente en proteínas, ¿verdad? Si nuestro cuerpo a lo mejor no lo requiere, si tu cuerpo en realidad no tiene un gasto de energía, un gasto desde el punto de vista si no realizamos una actividad física intensa, pues no se justifica esto, ¿sí? Ni siquiera en las dietas estas de moda que aparecen por ahí que te dicen que no comas carbohidratos, que no comas grasas, que es pura proteína o un solo vegetal y proteína, unas cantidades de cosas locas. Son como unas dietas muy localizadas, muy puntuales y específicas que si las clases sin la asesoría médica... Puede dañar tu metabolismo. Hay que tener mucho cuidado con eso. Vamos a continuar conversando con la doctora Mariana Fleury y luego la siguiente pausa. Y voy a dar con Gerencia para Todos, la primera iniciativa de Emprendimiento, Economía y Liderazgo. Muchísimas gracias también por seguirnos en nuestras redes sociales, arroba Gerencia para Todos, en Twitter, Instagram y en YouTube. Y está la colección de todos los programas de radio y televisión de Gerencia para Todos. Hoy tenemos muchísima intervención del público a través de nuestras redes sociales, preguntándole a la doctora Mariana Fleury, nutricionista, sobre el tema alimenticio, sobre todo por las dificultades económicas que vive el país. Y sabemos que debemos ir antes al médico para hacer un régimen alimenticio. Pero, ¿cuál sería un día de comida saludable que todos podamos consumir? ¿Cómo sería ese día el desayuno, el almuerzo y la cena de una manera económica y con elevada dosis de nutrición y energía para todos? Ok, fíjate, lo primero que tenemos que hacer es arrancar nuestro día con un desayuno. No podemos obviar el desayuno porque el desayuno es la comida más importante del día. Eso es lo primero. Luego, ¿cómo debe estar compuesto ese desayuno? Nosotros deberíamos desayunar, por ejemplo, queso, pavo, huevo. Bueno, hay quienes consumen carne, la verdad es que sí hay quienes lo hacen. O que por tema de costumbre, quizás no lo es nuestro del mundo, ¿verdad? Pero eso lo deberíamos combinar con algún cereal o algún tipo de carbohidrato. Pudiera ser un pan, pudiera ser de repente arepa, pudiera ser... Porque no hay quienes hacen regímenes de ejercicio que también incorporan lo que viene siendo el plátano, por ejemplo, en su desayuno. Por eso, dependiendo de la actividad. Claro, dependiendo de la actividad de cada quien. Eso, pues, acompañado de algún tipo de grasa saludable siempre que pudiera ser, por ejemplo, el aguacate. El aguacate es una fuente... En el desayuno. Sí, pudiera ser. Tú puedes desayunar perfectamente una arepita que tenga queso y aguacate y ahí tienes una alimentación balanceada. Bien, vamos a ir al siguiente bloque para hablar del almuerzo y la cena. Ya regresamos, sigan con nosotros aquí en Gerencia para Todos. En Gerencia para Todos, hoy estamos con la doctora Mariana Fleury, nutricionista, y por supuesto, que debemos gerenciar en primer lugar nuestro primer emprendimiento, nuestro propio cuerpo, nuestra vida. Por eso, hoy estamos conversando con la doctora Mariana Fleury, nos quedamos, ya explicamos, qué deberíamos desayunar en este bloque, qué deberíamos almorzar y qué deberíamos cenar para que todos estemos bien alimentados y tengamos los niveles adecuados de energía. Ok, fíjate, particularmente en lo que es el almuerzo y la cena, yo suelo recomendar que la persona ingiera vegetales. Es súper importante que nuestro plato tenga una gran porción de vegetales, porque los vegetales nos aportan lo que son los minerales, lo que es la fibra, bien, esos micronutrientes que son tan importantes para regular nuestro organismo y no solamente eso, sino también la saciedad. Pero, ¿cuál sería el platillo? El platillo, bueno, tú puedes consumir, por ejemplo, te voy a poner algo muy sencillo, por decirte, para esa persona que no tiene tiempo de preparar una alimentación muy, muy rebocada. Tú puedes hacer una ensalada, ¿verdad? Y colocarle a esta ensalada tiritas de pechuga de pollo o le puedes colocar un par de huevos ancochados, cortados, en el almuerzo. Y la cena. Y acompañado, también lo puedes hacer. Eso es un plato que te sirve, tanto de almuerzo como de cena. Pero vamos a apoyar la cena. Bueno, en la cena puedes hacer, por ejemplo, una tortilla. Fíjate que no estamos hablando de alimentos excesivamente caros. Podemos hacer una tortilla de vegetales y acompañarlo de repente con una rebanada de pan integral. Y tienes ahí un balance en tanto lo que viene siendo el almuerzo como lo que viene siendo la cena. Pero nosotros vamos a tener con frecuencia, aquí a la doctora Mariana Fleury, para gerenciar nuestro primer emprendimiento, nuestro propio cuerpo, nuestra propia salud. Eso es lo primero que debemos gerenciar y comenzar por la energía vital. Esto es gerencia para todos. Eso es lo primero.